El baile de las manitas Hay que dar la vueltecita Baila, el baile de las manitas Al final hay que dar la vueltecita Mira para un lado y ahora para el otro Prepare el terreno que esta dos va a empezar Mira para un lado y ahora para el otro Prepare el terreno que esta dos va a empezar Una manita, la otra manita Ahora los dos para arriba Y ahora de pecho Y nuevamente arriba Está bom demais, tchacabum Axé, Bahía Baila, el baile de las manitas Al final hay que dar la vueltecita Baila, el baile de las manitas Al final hay que dar la vueltecita Mira para un lado y ahora para el otro Prepare el terreno que esta dos va a empezar Mira para un lado y ahora para el otro Prepare el terreno que esta dos va a empezar Una manita La otra manita Ahora las dos para arriba Ahora las dos para arriba Y ahora el pecho Y nuevamente arriba La otra manita La otra manita La otra manita Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena Si lo entenderam Aumenta no samba duro Ahora viene la quebradeira Muy buena Muy buena Chico Chica, Bahía Y saca un Como dice Arriba Venga Chica, Bahía Toma Un poquinho va rápido Samba Y Toma Ahora si calienta Calientito Vamos Chica Beleza Ahora viene lo bueno Heavy samba Ahora quiero ver Los chicos de la chabalilla Bailando Cantanita Até por largo Vais danzar Toma Ai Valeu galera E nuevamente arriba Chica Tá bom demais Chica Cabum Chica 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 Chica